radar informativo los pioneros de la información por la tarde de este viernes un grupo de jóvenes viajaron a la comunidad de chitapol con el objetivo de celebrar los 121 años de vida de doña maría us considerándola una de las abuelas con más años de vida y esto fue lo que aconteció una buena tarde para cada uno de ustedes y pues en esta oportunidad de verdad somos nosotros muy felices del poder celebrar los 121 años de doña maría verdad el año pasado justamente el año pasado casi un año de estar viendo y buscando personas quienes las ayuden verdad y gracias a dios y a las personas de buen corazón han acudido el llamado y pues es por ello que ahora estamos aquí y pues vamos a iniciar con una pequeña oración a cargo de mi compañero la ancianita con ayuda de su hija sopló las velitas de su pastel y degustó del mismo 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 121 y 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